Que se quede él en su pequeño mundo de fachosferas, en ese muro tan alto que él mismo ha levantado contra la inmensa mayoría de los españoles y que se quede en su facho mundo en todo el tiempo que quiera, pero creo que un presidente no debería estar. Buenas noches amigos y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ahí hemos escuchado a la presidente Ayuso hablando de la famosa fachosfera. No hay ni que responder a Sánchez. Un tipo que está aliado con los terroristas de Tsunami Democrático, con los cachorros terroristas de Puigdemont, con los terroristas con el brazo armado y político de la banda terrorista ETA, con los comunistas, con los que tienen un golpe de Estado. Que tengamos que responderle que si hay fachosfera, es que ya es el colmo. Amigos, lo que en estos momentos hay es una situación muy delicada para España como nación. Es cierto, es cierto que la amnistía va a salir del Congreso de Diputados moribunda. Con una bombona de oxígeno. Alguien tendrá que salvar la amnistía. Y el Senado tiene que coger y ser quien mate la amnistía. Luego lo veremos, amigos. ¿Por qué el Senado tiene que ser tan determinante para matar la amnistía? Por una sencilla razón. Dicen, no, es que el Senado nunca, no ha hecho nada con respecto al Congreso. Porque nunca hemos vivido un momento tan grave. Pero el Senado, amigos, puede, lógicamente, tiene que pasar a admitir la ley de amnistía, la califica la mesa del Congreso y la mesa del Congreso, perdón, del Senado, tiene que decirle directamente a esta gente que, lógicamente, si quieren una ley de amnistía, pues tendrán que reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque vulnera artículos 62, 66, 117, etc. Y esa amnistía tendría que pasar de nuevo al Congreso para que hicieran una reforma de la Constitución. Porque no tiene cabida. Pero, lógicamente, amigos, no podemos estar esperando ya más manifestaciones que si Europa, por supuesto, yo estoy a favor de Europa y creo que los jueces europeos van a tumbar la amnistía. Pero como Estado y las instituciones de Estado tienen que poner fin a este circo. Un circo muy peligroso, amigos, porque, atención, que Puigdemont, ojo, cuando dio el golpe de Estado, tenía aliados muy claros y venían nada más y nada menos que de la estepa, de las estepas rusas. Atención, que en Europa ya están viendo el peligro que significa Puigdemont porque Putin podría tener una puerta de atrás que sería Cataluña con este tipo gobernando. Vamos a escuchar esta noticia que nos habla cómo el juez García Castellón directamente está enlazando el terrorismo de los chicos de Puigdemont y Puigdemont en la cabeza con un auténtico complot internacional dirigido y apoyado desde Rusia. Veanlo. El que investiga el papel de la plataforma Tsunami Democratic en los disturbios posteriores a la sentencia del juicio del Prusés ha acordado este lunes prorrogar por seis meses las pesquisas dado que faltan diligencias que practicar y aún se espera tanto la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como la del Tribunal Supremo sobre si las pesquisas deben dirigirse contra expresident catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo. En un auto el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 Manuel García Castellón explica que la prórroga va inicialmente hasta el 29 de julio. En su resolución indica que del resultado de las investigaciones practicadas se infiere indiciariamente que Tsunami Democratic fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva. El instructor recuerda que la investigación ha resultado compleja y ha requerido actuaciones fuera del territorio nacional con la emisión de comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a Estados Unidos, Suiza, Canadá y Países Bajos que precisaron de sucesivas ampliaciones lo cual ha llevado a periodos más largos para su ejecución. Además ha incidido en este nuevo auto en que los hechos encajan en el delito de terrorismo y ponen sobre la mesa hasta tres convenios internacionales para apuntar a su tesis uno de ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo firmado en Nueva York el 9 de diciembre de 1993. Pues amigos, ánimo al juez García Castellón de hecho hoy en Cerrad todo el mundo animando al juez García Castellón amigos, que está poniendo imposible directamente la amnistía. El juez García Castellón ha dado un plazo de investigación para el tema de Tsunami Democrático de seis meses. Y ojo, que aunque Puigdemont quiere que de nuevo se metan enmiendas los juristas directamente ven que la amnistía de Puigdemont no va a tener cabida que jueces y Europa la van a tumbar por una sencilla razón porque el amnistía, el terrorismo pues lógicamente no va a tener cabida dentro del derecho de la Unión. Por lo tanto, Puigdemont está ahora mismo que se tira, se tira de los pelos y Sánchez por otro lado quiere ganar tiempo como sea Sánchez quiere ganar tiempo porque mientras todo esto está pasando Sánchez ¿qué es lo que quiere? Pues que se haga una reforma del Consejo General de Poder Judicial Por cierto, que ya va a entrar Europa graso error para el Partido Popular porque cuando usted está dando un golpe de Estado no tienes que negociar nada con Sánchez olvídate de negociar tiene que ser un enfrente total contra un tipo que quiera aniquilar el Estado de Derecho en España pero si Sánchez le damos tiempo y es capaz de tomar el Consejo General de Poder Judicial pues todo cambiará de una forma tan radical que lo que hoy podemos decir que es una amnistía que está moribunda a punto de morir nada más salir del Congreso de Diputados si le dan el toque final en el Congreso en el Senado, perdón si le dan el toque final pues amigos, si Sánchez es capaz de quedarse con el Consejo General de Poder Judicial después de una negociación absurda que ha propuesto el Partido Popular en Europa lógicamente estaríamos ante el fin de nuestra nación y ante el fin de nuestra democracia vamos a escuchar también a Felipe González amigo, Felipe González lógicamente es el portavoz de la oposición dentro de la socialdemocracia española y lo ha dicho muy claro muy claro, más claro que claro escúchenlo sin respuesta pero pregunta, desahóguense ¿el cartel de la semana Santa Sevilla le ha gustado? pues a mí no me ha parecido tan llamativo ya veo que hay polémica con eso me parece bien ¿y de la ley de amnistía que me tiene que votar en el Congreso? ¿cuál era la posición? ¿os la recuerden? no, pues la saben perfectamente la misma que tenía el gobierno el día 23 de julio pues exactamente amigos ¿cuál es la posición de esta cadena? de este programa de este presentador respecto a la amnistía la misma que tenía Sánchez el 23 de julio la misma no hemos cambiado el que cambia para mantenerse en el poder el que vende a España el que prostituye a España el que hace el mayor acto de corrupción de la historia española es un señor que habita en la Moncloa hoy tendremos un programa que no se pueden perder amigos hemos sufrido el ataque de los de Neutral atención que Leticia ha levantado el teléfono y ha sacado a sus hordas mediáticas para remeter a contra todo aquel que ha dicho una palabra contra ella nosotros no hemos dicho ninguna palabra simplemente le hemos dado la voz al señor Peña Fiel que ha relatado a su vez lo que su cuñado y su primo decían de ellas no hemos hecho nada más también tenemos que hablar amigos del Jesucristo de Sevilla hablaremos una auténtica vergüenza y como no hablaremos de esa postura que tiene ahora mismo voz para intentar que el artículo 49 de la Constitución que es una clara vulneración del derecho de igualdad en el cual discrimina a los hombres respecto a las mujeres se apruebe mediante un referéndum todo esto lo vamos a ver en un auténtico programón y con nosotros van a estar los mejores con nosotros va a estar don Roberto Centeno junto a don Roberto Centeno estará también José Antonio Vera al que se añade hoy nuestro querido Guillermo Rocafort Carlos Paz también estará en el programa de hoy Ana Ruiz junto a Ana Ruiz también estará nuestra querida concejal de voz la señora Arantxa Cabello junto a Fernando Sancho y Gabriel Araujo en un programa amigos que no se lo pueden perder porque si se lo pierden pues al final no se van a enterar de lo que está pasando en España y en el mundo recordarles donde nos pueden ver en la TTT de Madrid en la de Guadalajara en la de Galicia en Aragón en Comunidad Valenciana Murcia Sevilla Islas Canarias nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles tablets en televisores inteligentes si no tiene un televisor inteligente cómprese un Fight TV compatible con Amazon Google o Xiaomi recordarles también que nos pueden ver a través de Roku en los Estados Unidos de América y en redes sociales en Facebook Twitter y Youtube y desde aquí un gran abrazo a nuestra querida Mari Carmen que hace una labor excepcional todos los días moderando nuestro canal de Youtube desde aquí sabes que te queremos mucho Mari Carmen y como no recordarles que nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que viene en pantalla 669628673 y vamos a empezar amigos vamos a empezar porque hay y hay informes jurídicos que dicen claramente que se puede parar la amnistía en el Senado concretamente hay un artículo del señor Busader abogado del Estado que dice claramente que el Senado puede parar la amnistía aquí lo llevamos diciendo mucho tiempo hay que pararla como sea es verdad que nunca la amnistía había echado para atrás perdón nunca el Senado había echado para atrás una ley que venía del Congreso pero tampoco había venido una ley que vulnera todos los principios de la Constitución estamos hablando amigos de que la amnistía puede salir directamente muerta del Congreso precisamente porque jueces y Europa pues la van a matar pero lógicamente lo que tenemos que hacer no es que llegue a Europa y Europa diga que es una ley ilegal que vulnera el derecho de la Unión no, no no tenemos que hacer eso lo que tenemos que hacer es pararle aquí en estas instituciones no depender de Europa no parecer un país bananero no parecer que este país está directamente indefenso ante un golpista y un sátrapa como Sánchez amigos lo que tenemos que hacer es pararla en el Senado ¿y por qué? porque así lo dice el artículo 36 del Senado directamente dice que hay que calificar los escritos claro pues me parece muy bien venga usted la ley calificamos el escrito y ahí en esa mesa del Senado se dice si se tramita no ¿qué es lo que tiene que hacer esa mesa? pues al calificar el escrito decir que no la tramita y no la tramita porque es abiertamente anticonstitucional y ahora vamos a explicar por qué no solo por el informe de los letrados del Congreso por el informe que van a hacer del Consejo General del Poder Judicial por el informe que harán los letrados del Senado por lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y seguramente por el informe que venga de la Comisión de Venecia pero claro ¿qué es lo que hace esta ley? primero dice que hay que tener claro que la Constitución directamente distribuye distribuye los diferentes poderes y deja muy claro cuáles son las competencias del Senado y del Parlamento y dice muy claro que tanto el Parlamento como el Senado no pueden legislar sobre este tipo de derecho de gracia porque este tipo de derecho de gracia directamente solo tiene competencias Su Majestad el Rey el Parlamento no tiene competencias a la hora de legislar y además la amnistía supone la derogación amigos la derogación a ver si se enteran estos señores que solo tienen serrid en el cerebro supone la derogación de la separación de los poderes del Estado porque directamente acaba con las competencias de los jueces y los magistrados porque su poder queda directamente laminado por el Legislativo en una ley que no tiene cabida en la Constitución la amnistía debería bueno directamente pues tramitarse como una reforma constitucional añadiendo en el artículo 66 pues un parrafito que pusiera amnistía pero la reforma directamente de de la Constitución supondría pues reformar artículos como el 66 62 y 117 al menos de la Constitución la mesa del Senado tendrá que calificar esta ley amigos tendrá que calificarla y decir y decir que no la tramita despacharla ojo esto es lo que tiene que hacer el Senado despacharla al Congreso y en el Congreso decir muy clarito que tramiten esta ley por medio de una reforma constitucional porque no puede tramitar el Senado y ser cómplice del golpe de Estado y de esta inmundicia legislativa las despachas o sea las despachas al Congreso que tramiten una reforma constitucional y además como afecta al artículo 62 sería una reforma agravada que necesitaría dos tercios de la Cámara esto es lo que tiene que hacer señor Rolán esto es lo que tienen que hacer la mesa del Senado es verdad es verdad lo que dicen bueno es que podemos podemos incurrir en no no incurren en nada señores a Sánchez no le ha temblado el juicio para forzar la ley la verdad y la justicia y a ustedes no le tienen que temblar el pulso para poner como principio fundamental el orden la ley y la justicia y claro que si ustedes hacen esto se para la ley de amnistía y al pararse la ley de amnistía el gobierno de Sánchez entrará en colapso total y si que ojen en el Congreso y se salta en la Constitución y abiertamente dice que la prueban por las bravas entonces amigos ahí ante esa vulneración ya total de cualquier artículo de la Constitución y de principio constitucional pues ya hablaríamos de ese golpe de Estado literalmente que está dando esta gente y ahí ya tendrían que intervenir pues supuestamente instituciones para pararlo pero hay que hacer la batalla en el Senado sí o sí y el que diga que no se puede hacer nada en el Senado que se vaya y no se presente y que deje engañar a los votantes porque si los hemos puesto ahí es precisamente para esta cosa no para coches oficiales no para tomar dietas y no para estar mirando hacia otro lado y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a continuar amigos y vamos a continuar directamente pues hablando de esa noticia de lo del Senado el Senado tiene que parar la ley de amnistía dice esta noticia otra opción para que el PP pare el golpe en el Senado ahí tenemos la noticia es un artículo escrito por el señor Bursader tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sancho buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? no se le oye a ver si si conectamos con él porque no no se le oye ahora ahora se le oye ahora buenas noches don Fernando ¿cómo está? voy a ver si ahora se me oye bien ¿no? si se me oye si se lo oye perfectamente estamos hablando de que la amnistía tendría que pararse en el Senado sí o sí por diversas razones y ya usted ha dicho claramente que hay informes informes jurídicos que hablan que ratifican esa posible actuación del Senado o sea que no haya excusa para no actuar contra la amnistía en el Senado bueno sobre todo es que mayor argumento que el informe demoledor absolutamente demoledor de los tres letrados de la Comisión de Justicia del Congreso eso es un balón centrado a la cabeza de los bueno directamente del Senado y del Partido Popular con su mayoría absoluta en la Cámara Alta es una la representación del pueblo español la soberanía del pueblo español no solo reside en el Congreso reside en las dos cámaras el sistema parlamentario español es un sistema bicameral o sea aquí no estamos diciendo que es que lo que haga el Congreso no porque si no no necesitaríamos que fuera un sistema bicameral si el sistema parlamentario español es bicameral que lo sea con todas sus consecuencias y en este caso desde luego después de ese informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso pues es que tiene todos los argumentos el Senado para hacer bueno usted lo ha dicho perfectamente usted es una persona perfectamente conocedora del buen jurista y conoce perfectamente la ley y por lo tanto lo ha explicado muy bien el artículo que ha puesto que ha hecho referencia de Jorge Bussade que lo escribía en la Z el otro día es o sea es impecable es que es totalmente impecable ya puede decir Miguel Tellado lo que quiera Miguel Tellado es un licenciado en ciencias políticas y Jorge Bussade es un abogado del Estado no solo es un abogado del Estado es un jurista de prestigio es una persona que tiene un pozo jurídico reconocido cuando muchas veces bueno pues es que Bussade no es que Bussade como jurista tiene detrás una trayectoria absolutamente dice básicamente o sea que hay que lógicamente hay que calificar la ley de amnistía porque eso es obligatorio o sea tiene que ser admitida y ahí en el momento que la califican decir que es una ley abiertamente anticonstitucional porque vulnera pues todos los artículos que hemos dicho abiertamente y esto hay que devolverlo al Congreso para que haga una reforma constitucional que es como se tendría que hacer pero claro como nunca se ha hecho pues los cobardiscas ponen la excusa como nunca se ha hecho no nunca lo vamos a hacer pero esa posibilidad existe y es legal es jurídica porque entonces están mirando hacia otro lado y temblando gaitas es que tampoco nunca se ha presentado a nadie y tampoco a la justificatura del Estado a que sancione a que firme una ley que es palmariamente inconstitucional es decir eso tampoco ha pasado y claro estamos hablando de una situación que es son hechos sin precedentes el Senado no puede decir o los que ostenta la mayoría absoluta en el Senado y tienen esa capacidad para como bueno pues como para frenar esta locura porque además tenga usted en cuenta don Jesús Ángel que lo que va a llegar mañana al Congreso o sea perdón del Congreso o sea lo que va a salir mañana del Congreso perdón puede que sea todavía más bestial de lo que hay en este momento porque todavía están negociando y los dos autos judiciales el del juzgado de instrucción número uno de Barcelona de este lunes y el auto del juez García Castellón incluso pidiendo al Tribunal Supremo que interroga Puigdemont más luego el demoledor que ha sido un autodemoledor para las expectativas de Junts porque claro el problema es que con la redacción actual Puigdemont no entra en la amnistía y Junts y Junts apoya a Sánchez para que por un motivo o sea para que Puigdemont sea amnistiado no le apoya por otra cosa la pregunta de Millón si si el Senado para la amnistía usted cree que colosaría el gobierno de Pedro Sánchez Yo creo a ver la otra alternativa creo que la que lo lo mencionaba no sé a quien le he leído pero digo estoy totalmente de acuerdo me parece que ha sido el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán el que lo hablaba en las redes decía es que es que la otra alternativa que tendría Pedro Sánchez para no caer es directamente un golpe un golpe total es decir convertir esto en Venezuela o sí o sí esa es la otra alternativa no hay otra alternativa sé que Sánchez se pueda mantener en el poder a costa de convertir España en Venezuela o sea no hay otra posibilidad entonces claro el problema es que hoy ha sido un día muy duro para para las expectativas de la amnistía para los separatistas con ese autojudicial sobre todo por la vinculación con los temas de Putin y de Rusia porque eso es que anula totalmente la posibilidad de que la amnistía pueda ser aprobada o validada en la Unión Europea es decir la amnistía mañana puede salir del Congreso siendo todavía una aberración más inconstitucional y más una aberración jurídica superior a la que hay en este momento que ya es difícil con eso quiero decir que ya no es solamente el Senado el Senado por supuesto tiene que hacer todo para evitar eso y si el Partido Popular dice que no se puede inadmitir a trámite bueno vamos a ver el Partido Popular con la mayoría del Senado acaba señor Sancho lo que dice el reglamento del Senado su artículo 36 lo que dice es que ellos si tiene que entrar tienen que registrarla la ley y tienen que calificarla entonces al calificarla la pueden calificar abiertamente constitucional o no y ahí tomar la decisión de devolverla pero no dice que tiene que tramitarla y votarla vale pero es que el Senado acaba de inadmitir a tramite unas enmiendas a la modificación del artículo 49 de la Constitución no las ha admitido no las ha tramitado entonces el Senado sí que tiene competencias para no admitir a tramite las enmiendas del artículo 49 de la Constitución tengo competencias para no admitirlas a tramite pero no tengo competencias para no admitir a tramite yo esto ahí creo que hay un choque también es decir yo creo que si el Senado no tiene competencias solo para no admitir a tramite las enmiendas que crea que no debe admitir a tramite solo para eso porque es que eso acaba de suceder es decir eso sucedió el otro día en las que el Senado directamente rechazó las enmiendas a a la modificación que se habían planteado por determinados grupos a la modificación del artículo 49 de la Constitución que lo hizo el Senado además lo menciona entonces no tiene entonces claro eso bueno pero si el Senado y si los el Partido Popular y sus juristas porque claro Miguel Tellado de jurista no tiene nada en fin y me imagino que comparado con el abogado de Estado Jorge Buxade mucho menos pero bueno tendrá sus juristas que les orientarán y que la asesorarán están diciendo que en definitiva pues que que la ley hay que admitirla porque con lo que dijo el otro día Tellado no no es que sale del Congreso como sale del Congreso pero vamos a ver en la mesa del Congreso los representantes del Partido Popular en la mesa del Congreso votaron no admitir a trámite en el Congreso la ley de amnistía exactamente porque no van a votar en el Senado ahora en el Senado tienen que votar sí pero el otro día votaron que no admitir las enmiendas que planteaban diversos grupos para la modificación del artículo 49 de la Constitución entonces de verdad yo me estoy empezando a perder o estoy empezando a pensar que ya está bien pues don Fernando yo creo que queda muy claro como siempre un fuerte abrazo y cuídese mucho igualmente para todos un abrazo pues amigos don señor Fernando Sancho ha dejado dos cosas claras si el Partido Popular votó en la mesa del Congreso de los diputados que no que se tenía que tramitar la ley de amnistía y el otro día el Senado determinadas enmiendas no la dejó tramitar porque ahora van a tramitar una ley abiertamente anticonstitucional esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos porque claro o sea aquí es muy fácil voteme usted voteme usted pero yo le voto para que usted defienda mis intereses no para tener los privilegios de una casta política y ahora ahora la verdad pues miro para otro lado para no buscarme problemas no porque aquí estamos muchísimos millones de españoles dando la cara y ahora toca la cara de los políticos y no es suficiente una manifestación todos los domingos no vamos de romería todos los domingos no llega el momento de actuar de hacer cosas y amigos permítame presentar a don Fernando no perdón don Carlos Paz buenas noches don Carlos ¿cómo está usted? me he confundido con su hermano pero no pasa nada pues un placer es tranquilo pues lo que le decía bueno está claro que hay informes demoledores jurídicos que dicen que esta ley es abiertamente constitucional y que el senado dentro de sus prerrogativas es que nosotros no hablamos que nos inventemos la ley según nosotros leemos los artículos y según dentro de sus prerrogativas tiene la opción el senado de calificar esta ley como una aberración jurídica devolverla al congreso y decirle oiga usted tramite esta reforma como reforma constitucional no como decreto ley porque claro lo que dice el informe de los letrados del congreso es que el parlamento no tiene competencias para legislar en este tipo de leyes de de gracia porque ya en la misma constitución no hubo dos enmendas que directamente las echaron fuera o sea que la amnistía no cabía en la constitución y si quieren que quepa pues que hagan una reforma constitucional y que pongan otro parrafito en el artículo 66 de la constitución pero que no nos metan esta morcilla porque no queremos líos estamos viendo que en esta cuestión de la aprobación de una futurible amnistía a los que se levantaron contra España en Cataluña están haciendo unos ejercicios dialécticos y jurídicos que ya se hace que resultan imposible yo creo que después de todo lo que hemos oído y de lo que estamos oyendo desde hace semanas se le está poniendo muy cuesta arriba a sacar esta esta ley adelante que prospere usted lo que está pidiendo es al fin y al cabo congruencia dentro del partido popular a lo mejor en muchas ocasiones esto es pedir demasiado pero evidentemente cualquiera que nos esté viendo cualquiera que está al tanto de lo que está sucediendo en la política española pedirá al partido popular que lo mismo que ha votado en el congreso vote en el partido popular vote en el senado que ha cambiado para que en el congreso voten que no la tramitación y en el senado voten que sí que lo que ha cambiado evidentemente nada pero yo bueno si ha cambiado muchas cosas ahora se va a anistiar el terrorismo ahora ha ido a peor cada ejercicio jurídico y dialéctico que están aplicando el partido socialista a esta ley lo que está haciendo es haciendo más complicado que encaje dentro del sistema del orden constitucional esta ley de amnistía pues amigos lo cierto es que seguiremos hablando de este tema pero es que es de de perogrullo yo lo veo de perogrullo y es verdad que yo hablo con muchos juristas que fuera de cámaras me dicen una cosa y luego en la televisión me dicen otra pero es de sentido común si en la mesa del congreso votan que no a una ley de amnistía porque es abiertamente anticonstitucional en la mesa del senado tienen que votar también que no previa calificación de que es una aberración jurídica imagínense que viene una ley del congreso de diputados y dicen esa ley que hay que ahorcar a todos los socialistas que Dios no lo quiera que los tengan todos en su gracia ¿vale? el senado tendría que tramitar esa ley o diría esa ley es abiertamente anticonstitucional porque va contra los derechos humanos y no la tramitaría pero es que no todo lo que viene del senado del congreso el senado se lo tiene que tragar y si no quitamos el senado y que solo haya una cámara y nos ahorramos muchísimos sueldos es que esto ya es el colmo o sea quieren senado pero luego no quieren quieren simplemente alargamos la ley no nos metemos en lío no 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 esto es una guerra donde tenemos que ir todos pero atención que la amnistía amigos empieza a tener cada día los días contados porque atención que el juez abre la vía para actuar contra Puzdemont por delitos de alta traición por sus vínculos con Rusia vamos a escuchar el siguiente vídeo investigación para indagar en la trama rusa del procés el titular del juzgado de instrucción número uno de barcelona ha prorrogado seis meses la instrucción de la trama rusa del procés que implica entre otros al ex responsable de relaciones internacionales de cdc víctor terradellas o al jefe de la oficina de carlas puxtemont josep luis alay en el auto han explicado que la prórroga empieza a contar desde que se concluya el actual plazo el 27 de febrero y se alargará seis meses más tras revisar la documentación de la causa el magistrado asegura que ha encontrado datos que identifican a personas y confirmaría las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa alemana o italiana de esta manera cree que hay mucha documentación aún por revisar y su intención es profundizar en las relaciones con ciudadanos rusos uno de ellos un ex diplomático que se reunió con puxtemont en barcelona días antes de la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2016 pues ahí lo tienen amigos un juez de barcelona ve claros vínculos atención con puxtemont y el krenlin y ha ampliado la investigación y complica la amnistía y por qué porque aquí estaríamos sumando un delito más señor Paz un delito de alta traición según el código penal sería un delito de alta traición porque estaría utilizando una potencia extranjera para ir contra los intereses del estado y esto según el juez pues hay claros indicios aunque no hubiera aceptado este dinero aunque esto no fuera verdad ya existe el delito de alta traición esto lo agravaría notabilísimamente más ya se entraría en un concurso de delitos vamos una cosa inenarrable siempre aceptar dinero de una potencia extranjera un partido político es un camino muy peligroso habrá que ver yo a mí cuando lo he leído me chirría un poco yo he de confesar que no creo que Rusia tenga ningún interés en desestabilizar España no que no entra dentro es de sentido común que Rusia o sea Rusia si está enfrentada está en guerra fría con Europa es de sentido común que venga un caciquillo de tercera un pelana y le diga oiga que voy a dar un golpe de estado o me ayuda a fastidiar la Unión Europea pues diga pues sí yo es que lo veo lógico de sentido común y evidente porque de hecho permítame contar una cuestión personal yo sí he estado en contacto con Rusia muchas veces y yo no soy personal lo digo públicamente que esté en contra de Rusia nada más y nada menos sino que bueno yo creo que le viene bien tener un títere aquí en el corazón de Europa pues lo pienso por una cuestión personal porque hace unos años hace 6-7 años sí estuve en un estrecho contacto con la embajada rusa con altos diplomáticos no voy a decir el cargo ni el nombre y me consta que hubo algún partido que fue bueno a pedir dinero al fin y al cabo y le despidieron con cajas destempladas y lo que extraje de aquellos años de aquellas relaciones es que miran con buenos ojos a España y en aquellos años hace 5-6-7 años no tenía ningún interés en desestabilizar España sino todo lo contrario habrá que verlo no tengo ningún interés en reconocer que esa noticia sea verdadera o falsa pero desde lejos bueno que haya tenido relaciones con algunas personas eso sí me lo creo con algunas empresas pero no tanto con el Kremlin pues amigo vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice este es el manuscrito que vincula a Pusdemont con el emisario de Putin que ha intervenido la Guardia Civil dice la Guardia Civil tiene en su poder un manuscrito en el que se vincula al expresidente catalán Carlos Pusdemont con el emisario de Vladimir Putin que ofreció a los líderes independentistas financiar el proceso con dinero público ruso la notación intervenida en el registro policial que confirma la injerencia extranjera de Rusia en España a través de Pusdemont el debate ha publicado que el juez que investiga estos hechos vio indicios de un delito de traición en Pusdemont por estos hechos el documento manuscrito se lee la palabra Putin junto a financiación al lado de ambas se encuentra la expresión unificad picón mañana de volátil y de abajo al oro la notación se refiere a la exigencia que el emisario de Putin llamado Nicolás Sadonisco puso a los independentistas ha ofrecido 500.000 millones de dólares y un grupo de 10.000 soldados rusos a cambio de que Cataluña se convierta en un país fiscal de criptomonedas para Rusia a continuación aparece la palabra máquina y seguidamente estado protector también legislación adecuada al nuevo modelo económico estas expresiones para los investigadores de la policía judicial confirman los nezos de Pusdemont y sus asesores muchos de los cuales se encuentran junto a él en estos momentos en Bélgica con el agente ruso que tenía como objetivo ejecutar una operación de desestabilización de España el magistrado Aguirre que investiga las exigencias rusas en España gracias a la colaboración de los líderes independentistas ha acordado hoy prorrogar el caso Volov donde se investigan estos hechos pues a ver si sale el documento si lo tienen los compañeros no lo ponen en pantalla ahí lo tenemos el documento del debate señor Paz lógicamente es un documento donde si hay una relación hay palabras concretas y no sé a lo mejor lo que usted dice no hablo directamente con Putin pero si con un inversario que estaba tanteando a este tipo y que Pusdemont estaba dispuesto a todo lo que le dieran contra de conseguir la independencia más allá de nuestras opiniones que además si esto sirve para frenar todo este dislate y esta atrocidad de la amnistía bienvenido sea y ojalá fuera cierto si esto sirviera para pararlo pero hay indicios cuando hay indicios hay que investigarlo y que continúe la investigación y que se llegue hasta el final si desde luego se demuestra que esto es así la magnitud de la atrocidad que cometieron en Cataluña los independentistas se agranda por momentos y es un impedimento más para que esa atrocidad de la amnistía se lleve a cabo habrá que investigarlo lógicamente pues vamos a continuar amigos porque dice el programa Tajes Chau de la televisión alemana publica detalles de los nesos de Puigdemont con el Kremlin esto lógicamente amigos pues sigue hablando de la trama rusa y de los supuestos proyectos para hacer de Cataluña un punto neurálgico de criptomonedas es el tema central del programa informativo de esta televisión alemana en su edición online de hoy da cuenta de los nesos del presidente catalán Carlos Puigdemont con el Kremlin que actualmente se investiga por la causa del caso Bolov pues lo que pretendía directamente Puigdemont amigos es crear un paraíso fiscal en medio de Europa pues a favor de Rusia pero ¿quién tenía de contacto principal? pues a parecer una eurodiputada letona que se ha descubierto que era una espía rusa durante 20 años dice descubren que una eurodiputada liada del separatismo catalán es una gente secreta rusa estamos hablando en este momento de Tajana Danukova directamente amigos señor Paz ya hablamos de que hay una televisión alemana que también lo habla abiertamente de que en Alemania se está poniendo los pelos de punta y en Europa lo que puede hacer Sánchez con la amnistía que había una gente que se ha demostrado que es una eurodiputada letona que era una gente rusa durante más de 20 años que estaba totalmente apoyando al separatismo hay ya muchos indicios que lógicamente esto tendría que ser ya cuestión no de Estado de España que también que también los militares tendrían que ver a ver con quien está negociando el presidente de gobierno su majestad el rey tendría que verlo sino también en Europa tendrían que dar un toque de atención a quien está metiendo Sánchez a quien está indultando dando a la amnistía Sánchez ya con la espía letona esto ya parece una novela de Friedrich Forsyth pero empieza a actarse hilo a atarse cabos y si parece ser que tiene cierto peso el programa Tag is How es las noticias la traducción sería las noticias del día que las noticias de un canal alemán se dedique a pormenorizadamente a hablar de esta cuestión es porque les pone muy nervioso a la Unión Europea que yo no tenía ninguna fe en que Europa pudiera intervenir en este asunto pero si les compete y se ponen nerviosos y les mueve a hablar de estas cosas porque si la influencia rusa que en Alemania si tendría sentido y les pone muy nerviosos que Rusia interfiriera en algún estado de la Unión Europea entonces si le están dando una importancia que hasta ahora quizá en Alemania y en otros países no se le han dado se le han dado por esta injerencia posible injerencia de Rusia y las relaciones con Puigdemont Exactamente a Europa siempre lo hemos dicho yo creo que le tiene que dar miedo Sánchez porque le importa a que Sánchez dé la amnistía quien sea pero claro cuando esto empieza a afectar a la seguridad de Europa a la estabilidad de Europa y a que esto sea también una mancha de aceite que se extienda por el resto de Europa le tiene que poner a la alerta máxima y también como no al señor Biden aunque esté el hombre como está que existan estos indicios han hecho que salten las alarmas en según qué países entre ellos Alemania de ahí las noticias de este país y si no hubiera este componente de la injerencia rusa a lo mejor les importaría muchísimo menos indudablemente este hecho que se investigue y en el momento en que se pasen de indicios a tener más que sospechas la Unión Europea sí va a tomar cartas en el asunto y lo va a zanjar rápidamente porque les compete a ellos mismos y amigos vamos a continuar porque atención hay ampliación atención ampliación de la denuncia contra Pedro Sánchez en el Supremo por el blindaje de la amnistía al terrorismo de baja intensidad manos limpias ha ampliado en el Tribunal Supremo su denuncia contra Pedro Sánchez por la ley de amnistía tras la aprobación de la enmienda acampar a los delitos de terrorismo que no supongan una grave violación de los derechos humanos algo que considera un nuevo fraude de ley el colectivo de funcionarios se atribuye al presidente de gobierno un delito de usurpación de funciones judiciales como autor intelectual que extiende como cooperadores necesarios al ministro Félix Boraño al secretario de organización del PSOE Santos Cerda al líder de la Esquerra Republicana Oriol Junqueras y al secretario general de Junts por Cataluña Jordi Turul el Tribunal Supremo ya rechazó la suspensión de la tramitación de la polémica medida de gracia como pedía manos limpias con carácter cautelar y está pendiente de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la denuncia ampliada posteriori en varias ocasiones a la espera de la que Fiscalía se supone como le pidió el pasado diciembre este nuevo escrito de denuncia manos limpias sostiene que con el fin de poder incluir en la ley de amnistía los actos de terrorismo que considera en modo alguno inadmisible y que tiene que parar el Tribunal Supremo pues ahí tenemos esta denuncia de manos limpias amigos que bienvenida sea pero como hemos visto también el Tribunal Supremo en su momento dijo abiertamente que estaba en contra de la amnistía pero podría actuar cuando hay una denuncia pues podría actuar contra el señor Sánchez y contra estos señores por lo menos para investigarlo porque lo que sí que está habiendo es una usurpación de funciones no que lo diga manos limpias sino que lo dice el informe de los letrados del Congreso Sí, pero estamos viviendo primeramente nos felicitamos porque hay alguien que denuncie estas cosas y además hable se quiere blindar la amnistía quiere blindar ese terrorismo que siempre nunca ha entendido la frase de baja intensidad ¿qué es la baja intensidad? ¿solo volar un coche es baja intensidad? ¿solo volarlo de vez en cuando es baja intensidad? ¿para que no sea de baja intensidad hay que atentar todos los días? Nunca ha entendido eso o es terrorismo o no es terrorismo recordemos aquella cale borroca la lucha callejera como cualquier acto prender fuego a un buzón de correos era catalogado y con razón como acto terrorista porque o es terrorismo o no es terrorismo no entiendo que haya de baja o de alta intensidad eso es una auténtica chorrada la cuestión de la judicatura lo que estamos viendo es que da miedo han señalado a los jueces se están señalando a los jueces se está diciendo franca la vicepresidenta el otro día una de las vicepresidentas el otro día señalando a un juez porque el mensaje va para todo el conjunto de la judicatura que el que se mueva de la foto no va a salir y ante esto hay cierto reparo para llevar a cabo según que cosas pues amigos hoy tenemos que estar de buena nueva porque quiere decir que lo que hace uno personalmente con sus libros y lo que hace aquí pues tiene una relevancia internacional del calibre como el que dice la siguiente noticia dice critican al escritor español Jesús Ángel Rojo que intenta justificar desmanes de los conquistadores en América esto ha salido en una noticia y vamos a ver atención el tweet que pone ahí lo tenemos el señor Villegas que es nada más y nada menos el ministro de cultura de Venezuela dice el 12 de octubre no es un debate solo sobre el pasado de su interpretación se desprenden consecuencias muy serias para el presente y el futuro de la humanidad por eso desde el otro lado atlántico insisten en reivindicar una leyenda rosa cuyo último capítulo es un libro de Jesús Ángel Rojo titulado cuando éramos invencibles al que derechista diario La Razón le dedica una generosa reseña en su edición de hoy allí insiste en reivindicar el más llamado descubrimiento de América como un suceso maravilloso el más trascendente después del nacimiento de Jesucristo ignorando olímpicamente el genocidio y los culturicidios que supuso los millones de indígenas asesinados y los africanos esclavizados deberían según dicha perspectiva darle las gracias a los conquistadores por los crímenes cadenas y enfermedades que les significó esa fusión la derecha quebrama con estas trampas históricas es la misma que desprecia a Simón Bolívar y a los sudacas de hoy esto lo dicen y lo dedican directamente a ese rojo pues mire señor Villegas la verdad que estoy muy emocionado que usted pues le lleguen mis libros que los critique y que los alabe pero yo le voy a dar a usted una explicación señor Villegas le voy a dar una explicación a lo mejor cuando usted habla de genocidio es el genocidio del partido comunista que usted representa que ha matado más de 120 millones de personas a lo mujer usted cuando habla de crímenes son los crímenes que hace Maduro el cárter de los cinco soles y el gobierno que usted forma parte a lo mejor de los crímenes habla usted de eso y cuando habla de Simón Bolívar pues decir que propio Simón Bolívar dijo cuando terminó el de destrozar Hispanoamérica y de trocearlas dijo abiertamente hemos arado en el mar y no hemos conseguido nada y él mismo criticaba amargamente todo lo que ha hecho porque había destrozado Hispanoamérica directamente y es más es más señor Villegas lógicamente al día de hoy usted que se llama Villegas se meta con sus antepasados diciendo que son unos asesinos serán sus antepasados no los míos los míos se quedaron aquí los suyos fueron los que conquistaron evangelizaron y formaron todas esas ciudades en las que ustedes ahora viven y les enseñaron el idioma en el que usted ya vive y dice el cultiricidio pero si fueron los españoles los que hicieron los diccionarios de las lenguas autóctonas para poder enseñar el evangelio y directamente no perdérselas y claro que hubo una unión de mestizaje brutal de hecho vaya usted a Hispanoamérica y verá que la mayoría de la gente es mestiza porque si hubiera habido un genocidio en 300 años hubiéramos terminado con los indios como hicieron los anglosajones que los exterminaron vean ustedes en Estados Unidos donde están los indios en la costa oeste en la costa este no hay ninguno porque los mataron todos o sea que ya está bien con ese rollo patatero de resentido social de personaje siniestro usted que es un hombre que suele leer inteligente ya que ha leído mi libro tiene que ser una persona muy inteligente deje de contar mentiras deje de utilizar las mentiras como arma revolucionaria señor Paz hablar en un minuto quizá de la obra una de las obras capitales del ser humano en toda la historia la construcción de esas ciudades fue un proceso civilizatorio no fue un proceso de conquista fue de evangelización también con la construcción de esas universidades de esas ciudades fue desde el principio la población descubierta catalogada como personas lo digo porque hoy lo veremos como normal pero fue un shock encontrarse nuevas personas y decir si eran personas o no se decidió que eran personas y lo digo porque 250 años después el capitán Cook recorriendo el Pacífico se comía a los aborígenes diciéndoles a su tripulación que eran monos o que hasta el año 1968-69 en Australia los aborígenes no fueron catalogados como personas además de ser personas eran súbditos de la corona de Castilla y las noblezas autóctonas indias fueron catalogadas con rango de nobleza en Castilla y se integraron la creación de las leyes de indias en donde vienen elementos adelantándose 250-300 años a las legislaciones más progresistas de Europa como la jornada de 8 horas podríamos hablar de cómo Carlos V paró la conquista y gracias a las leyes de ese padre Sepúlveda en fin fue una obra evangelizadora conquistadora culturalizadora y no los desmanes que dice este señor pues amigos a este señor como mejor se ha tomado una copa además pues yo le voy a recomendar que se tome estar de tos señor Villegas tómese estar de tos y cuando tengo una noche larga larga y tome pues una copa de una vez más y se levante con mucha resaca se toma un estar de tos y le vuelve a lucir la mente y deja de decir las barbaridades que dice con estar de tos amigos se acabaron las resacas y donde podemos encontrarlo pues lo pueden encontrar en naturjau.es en su tienda más cercana o llamando al teléfono que viene en pantalla 918331335 ¡Estad de tos! y olvídese de resacas señor Villegas olvídese de resacas nos vamos a publicidad y no se vayan amigos porque viene de Roberto Centeno para hablarnos de esa intención que tiene vos atención de hacer que esa reforma del artículo 49 de la constitución que significa pues la discriminación de los hombres y de las mujeres que quede establecida la constitución se apruebe por un referéndum nacional y necesita dos escaños dos escaños y esto tendría que aprobarse por un referéndum nacional ¿habrá dos valientes dentro de la centro derecha para hacerlo? lo vamos a ver todo después de publicidad no se vayan amigos no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol school Salmo o family y la vida saludable de la clima ーポー y la vid